Gracias amigos por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación, blog del Alacrán, periódico CDI Noticias. Vamos a platicar con el líder de los taxistas aquí en el municipio de Tecomán, Carlos Samuel Serrano Cabrera. Gracias a Carlos por recibirnos aquí en las oficinas. Gracias Néstor, gracias aquí a tus seguidores que están siguiendo esta entrevista a través de tu medio. Primeramente preguntarles cómo les fue con el sismo y cómo están trabajando con ahora pues, con las réplicas y más sismos y en la madrugada, ya es que el servicio de los taxistas también es de madrugada y cómo están trabajando, cómo se siente la clase trabajadora. Sí, mira, pues decirte que al respecto de la clase trabajadora de aquí, lo que pertenece a la oficina, la cuestión administrativa y operativa de la base, ya hemos retomado las actividades normalmente, como se venían llevando a cabo, antes de que se suscitara pues este sismo que nos agarró a todos de sorpresa. Este, sí, en los primeros, digamos, primeros 24 horas pues estamos muy inciertos en seguir laburando en las condiciones hasta que se checó bien el edificio, lo que son las instalaciones y pues ya se retomó al 100% la, ahora sí que la actividad laboral. Quiero preguntar algo que a mí me llama la atención, me llegó un boletín informativo donde se habla de una nueva unión de taxistas, ¿es posible eso jurídicamente? ¿Qué está pasando aquí al interior con ustedes? Sí, 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 decírtelo eso. Bueno, es un tema que se ha manejado internamente, obviamente ya, ya ahorita ya trascendió para, pues para el público en general, ¿verdad? Ya, ya unos compañeros que pertenecen a la misma asociación han tomado, digo, nos agarra la sorpresa que hayan dado esa publicación o esa declaración, en el sentido de que efectivamente quieren hacer una unión, este, independientemente a esta que ya, que ya pertenece, ¿verdad? O sea, jurídicamente se puede, obviamente sí se puede, pero pues tendrían en este caso que ya no pertenecer a, en este caso a esta unión de taxistas, ¿verdad? Que ahorita estamos presidiendo o dirigiendo. Les pertenece el inmueble, hay una, en el boletín pues, hay una acusación por actos de corrupción, este, ¿qué nos puedes platicar con respecto? Sí, claro, 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 claro. Mira, referente a los actos de corrupción que, que está, eh, haciendo esta manifestación el compañero Efraín, eh, son relacionadas a, a lo que es, este, la entrega de concesiones. Eh, si te fijas en la, en la nota, o en el parte informativo que da, en su entrevista, él dice que, que pues uno, este, intervino para que los nuevos concesionarios y socios que ya pertenecen aquí, este, se les hubiera dado esa concesión. Bueno, decirte que él habla, que nosotros beneficiamos, o que yo intervine, personalmente, así lo dice la nota, que yo intervine, eh, en que a esos compañeros se les entrega concesión, compañeros que supuestamente dice él que tienen 15 años, eh, de antigüedad. Y no es así, eh, eh, aclararles que el proceso de, de, en este caso de, de, ¿cómo te lo podría decir? De, de otorgamiento a las funciones, fue llevado directamente por la Subsecretaría de Movilidad, que a su vez hizo una mesa, hizo dos mesas para, para poder, este, en este caso, digamos, eh, entregar, o, o escoger a los compañeros. Que ya tenían acreditados esa, 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 esa antigüedad para que pudieran ser beneficiados para que se les entregara la, la concesión. ¿Por qué crees que está pasando esto? Pues mira, eh, es muy sabido que, que en todo, digamos, en toda asociación cooperativa, en donde se manejan diversos intereses, eh, en este caso, como es esta asociación, se maneja intereses, pues, para los mismos socios agremiados de aquí, y choferes que, que a su vez están trabajando, o laborando, prestando un servicio aquí con nosotros, eh, eh, dando servicio como choferes en las unidades que pertenecen aquí. Y, eh, decirte, pues, que si hay un interés, ¿por qué? Pues, el pretender dirigir esta, esta asociación, que es una de las asociaciones del gremio taxista más representativas a nivel del estado, y no se diga aquí en el municipio, eh, somos la que tenemos mayor, este, agremiados, ya, lo que es la, la radio tax en este caso, CNP, y decírtelo, este, claramente, ellos, es una oposición a, en este caso, a esta directiva, la cual, pues, no es tan conformes, eh, el hecho de que nosotros estemos dirigiéndola. Y, pues, bueno, eh, 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 se han manejado muchas situaciones, el cual, también refieren en su, en su nota, eh, que los informes no han sido, este, presentados con claridad. Decirte que anteriormente hubo una asamblea, el 26 de agosto, donde se dio a conocer los resultados de los ingresos y egresos, que, que en este caso, este, obtiene la, la unión de taxistas, y fue aprobada por su mayoría, por la asociación, por este caso, por la asamblea general, ¿verdad? Eh, ellos no están conformes con eso, siguen haciendo hincapié, y entiendo que no están inconformes, y lo voy a decir claramente, porque, pues, a su vez, ellos tienen una denuncia que fue interpuesta por, por este, por este representante del gremio, por una sustracción de, de un dinero que, que ellos, este, claramente, este, está comprobado que se llevaron. Gracias, amigos, es una muy breve entrevista con el líder de los taxistas aquí en el municipio de Tecomán, dado que el pasado lunes hubo un fuerte temblor, hay réplicas, sigue habiendo sismos, y, este, no queremos que nos sorprenda uno aquí. Y, gracias, Carlos, por esta, este breve espacio. Gracias, Néstor, gracias por el espacio, gracias al público en general que te sigue, y, este, y saludos a todos ustedes. Gracias, que tengan ustedes buen día.